Bueno, entre comillas, entre comillas, es un puto chetado. Esto se supone que parece que habría gente en el 30, ¿no? ¡No! ¡Espera! ¡Recobro la...! Si, a mi me parece que está ocupando. Oye, es muy bien que se me salgo. Estoy mirando ahí en la sala del... Alteración temporal conseguida. El futuro ha cambiado. Y también he echado el primo del PS. Que me dan los botones raros, tío. Oye, ¿te ha dicho algo de eso? Para la Celeste 3. Me ha dicho de la Celeste 3. Digo yo, yo no juego a Zombies. Dice, ¿cómo que no juega? Digo yo. Este tiempo que no juego. Y me ha entrado por picando porque estuvo candor allí. Si, ¿no? Se me corta la cámara. Se me corta la cámara. Mira a ver si se corta la cámara. Está de buen. Un recipiente para Maxis. Las radios, abrir la puerta. ¡Nine! Me estoy confundiendo. Malditos sean estos delirios inducidos por el 1-1-1. Haciendo el tonto 2.0. Buenas. Fíjate que nada más ha salido un musio, ¿vale? Vale, vale. O sea, es el culillo. Estás tú ahí con el perrete. Sí, lo tengo desde hace ya un par de semanas para allá, ¿sabes? Hostia, puta. Anda, voy a progresar la canción. Es que me parece como que estuviese siempre cargando la página. ¿Sabes? Pero yo estoy viendo el vídeo. Sí, te sabe el simbolito del Rigo, ¿verdad? No, en medio. Eso, bueno, en medio. Como que se está cargando el vídeo. A veces pasa muchas veces, eh. Se expresa la página y vuelve a salir. Y se escucha bien eso, tío. Que no lo he podido probar todavía. Escuchadlo así. Pasa bien la página, ¿sabes? En plan... En plan... Estoy trocona de escuchar los... Los fuses del huevo, tío. Lo vas a tomar todavía. Es un poco el gamba, tío. Ahora... ¿Cómo has puesto...? A ver, claro, a ver si se pone... A ver si se puede poner... O sea, como que se pone... ¿Cómo has puesto un muñeco así? El muñeco... Sí, el muñeco... Sí, el muñeco tiene uno de los fondos que puedes elegir... Es el... Es como un croma verde. Y tú... Eliges que quieras hacer una captura rápida con croma. Eliges el color... Y ya está. Sí. Bueno... Tienes que hacer algún retoque... Porque sale siempre un muñeco con un borde verde... Y se lo tienes que quitar... No me ha gustado, tío. Por eso lo he hecho, tío. Con lo cual yo tenía el muñeco... Y digo... Hostia, en 2.0... Y tengo la cámara... Puesta en el... En la pantalla chica... Digo... Tiene que ser algo que pueda jugar en este... El tecle del ratón. Tío... Tío... El mo... Tío... Si yo... Te vas... Y vas... Que puto puto... Te vas... Mira que trae muñeco, tío... Pero mejor el puto... Perro este es raro, tío. Va... 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 Y me voy a subir un poquito las armas, tío. Más que nada, guillo. Tío... Eso no me he puesto...? Tío... Se... Se nota que yo no estoy mirando a la cámara. ¿Cómo? Que se nota que vas a estar mirando a la cámara. Yo sí, constantemente. Es que... El problema que para mirar... Yo la grabación tengo que... Mira para el otro lado, tío. Pero que llevo un rato, pero él puesta y a ver si hay que recalibrarlo, tío. Y ya lo mismo es eso. ahora me pone seguro a ver si ahora se mueve más normal estoy adelantándote el alien de vuelta a coger el gano si, 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 ayer corté porque querían hacerlo en un episodio redondo y no corta a mitad de un episodio y lo cortéis, pero tenéis más ganas de jugar lo que si se me hace un poquito largo ya no me aparece más de momento no me ha aparecido más el bicho se supone que lo he tirado como una especie una cápsula y este es la de útil yo pensaba que al principio lo que hacía era medio asustarlo pero si le lanza con la mierda esa con gana desaparece durante un gatillo bueno, lo mismo son 10 minutos o menos la primera tirada de caja me salga un puto mono que si, que está muy bien pero primera tirada de verdad no se acaso no se acaso ah, vale pfff, yo estoy paranoiado y yo siendo yo porque no recargo el arma no puedo recargarla no gasta bala claro que tengo el chicle que no que gasta lo secundario si, es como se escucha este tío es como oscuro el mapa si, yo está guapo digo yo no tiene nada puesto tío, que coño pongo tío, en la cerca nadie yo también lo tengo puesto tío es que iba a poner en todos tío, en plan el de Kingwing y el de G2A hace muchas veces que está jodidamente oscuro tío que coño le pasa a esto no veo mira motilla donde cae la munición donde cae los perros es que no veo un carajo será que le activa la electricidad será eso o no tío a ver si ahora hombre así cuando lo activa ahí más luz ah ahora sí tío es que no claro hay un foquito aquí en medio y antes no veo un carajo vamos vamos está coberísimo tío hostia la ICR es la que yo quería ¿te ha gustado la idea de moto? ¿te ha gustado la idea de moto? han puesto la misión del carajo el TIG ¿te ha puesto en directo? se va a poner ahora en directo con el DASOW pero el primero pero ah vale vale con el 1 de chile digo yo con el 2 va a ser mucha tela con el 2 va a ser mucha tela se estaba quejando de que sale mañana si pero que en físico está allá la consola dice entre los youtubers entre que sale antes de Japón entre que en físico lo puedes comprar ya lo tienen ya en la tienda dice yo los de PC no vamos a quedar poneados y si tío pero me está haciendo muchas gracias porque la gente se lleva muchísimo las manos a la cabeza cuando hay un millón de juegos que le pasan a eso en lo que me dijeron es que ha salido mucho antes de Japón y es en plan para decirle yo no os habéis acordado de que Zero Blast Clinic ha salido 4 o 5 meses antes de Japón no 2 semanas o menos ha sido 2 o 3 semanas lo que ha salido DASOW el otro salió un día de tiempo antes yo te digo 4 meses ha salido casi mitad de año y el otro salió en diciembre de hecho si a veces salió a mitad de año aquí también en España me lo hubiera comprado pero como se retrasó demás ese es el zoom de la mira a por 3 se nota más que el zoom de las armas de el más 15 de ¿cómo se llama? en el The Division The Division eso The Division un poco que me da con la época no se puede streamear ni la campaña ¿cómo que no? a ver yo no puedo streamearlo no sé si ya lo has entendido ahora sí ahora sí no me voy a hacer la pena no me manda un conflato no me manda un conflato No deja, no deja mentir Te deja papel Si No, no Si se escuchase Si se escuchase un poquito más fuerte en mi voz y la tuya Estaría bien, hombre, bueno, no pasa nada Si, se escucha muy bajito, tío, no lo sé, tío Si, si No me gusta en YouTube, o sea Puedo verlo toda la vez, eh, tranquilamente Pues todo lo que tienes que hacer es el volumen de todo eso, tío Pero, ¿se escucha más el juego que a nosotros? Claro, claro ¿Si? Si, pero el juego está al 30% el sonido Yo apenas lo escucho Si, pero este juego, no sé qué pasa que Se escucha un fuerte Si, si, porque el volumen nuestro Ahora se escucha mejor Ahora mismo estoy en posa Se me va a escuchar mejor Está todo al 100, tío Está todo arriba, menos el Call of Duty Vamos, tiene que hablar más fuerte, tío ¿Qué, tío? Que me voy a... Hostia, me estoy sin muni, tío Con la tontería ¿Me dará para activar el hotel esta portadora? Creo que sí Bueno, me dará para activar y mejorar Me da igual titán, tío Si te veo la verdad Quiero mejorar Si, pero si, pero ya ando escuchándote de fondo en el juego Y ya... Silenciame en el TS, ¿puedes silenciarme? Que no, te silenciaron en el juego Ah, vale Si no me dices, ¿cómo se escucha? Hostia, no se escucha bien Perdón, nunca me acuerdo de eso Está muerto Vamos, vamos a partir Darse a uno estar al tag Pero continuando o empezando una nueva Lo digo, ¿verdad? O... Continuando Lo digo, no... ¿Vale? Se va a crear un personaje ¿Cómo? Que se va a crear un personaje nuevo O ti, tú sabes que han hecho cambios en... Me cago en la puta, estoy con el vocabulario fatal Te iba a decir nuclear, pero el nuclear es el nombre del mapa, tío De CSGO Pero han cambiado el mapa, ¿eh? Sí, se han cambiado algo No solo han cambiado el aspecto Han cambiado algunas cositas del mapa también Algunos caminos que anteriores estaban ya existen Por ejemplo, cuando te metías en el... Para proteger B Abajo No nos escondíamos dentro de la puerta Ya no están las puertas ahí Están en otro lado Hay como dos sitios diferentes Y... Uno de ellos tiene salida para atrás Y otro no Y otro es un cuartucho cerrado El que tiene salida para atrás Da a donde te metes por los conductos Y conductos de arriba ya no hay dos Hay uno nomás Vale Básicamente es lo que más han cambiado Y después del aspecto, tío El aspecto sí ha cambiado tela Está mucho más renovado estéticamente Está bien este tema ¿Así que sigue bajando rango cuando jugas? No lo sé, tío Yo estoy jugando Solo para... Digo, hace tiempo que no juego, tío Y voy a echarme unas partidas de matar a gente Que me di follaron tela Sobre todo porque no eran gente Lo más gracioso Eran... Había un mon... Eran dos vómenes, uno Y el vó te mataba Dos en la cabeza Te cruzabas con esto Tiro en la cabeza Igual de puta Todo tiro en la cabeza ¿Cuál es la meteorología que hay que disparar lento? ¿La Gordon era? Sí Vale Entonces lo que metes la bajo No pasa nada Cuando 17 Después tono mina y no mata al zombie y y y y y y y y Ah, qué cabrón, ¿no? Ahora que le debo dinero. 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 ¿A las dos cosas puestas te refieres? No. Yo he echado el Play. Pero ¿tú estabas grabando en ese momento? ¿O no estabas grabando? Sí, sí, grabando, grabando ¿Grabando o retransmitiendo? Ya eso no tiene nada que ver Yo creo que Realmente No tira Claro, de la prenda de ordenador ¿Grabar sí? Tira más ¿Grabar? Sí Bueno, retransmitir no tira Tira lo que es la captura de la pantalla Porque el segmento está capturando la pantalla y eso sí tira Son Yo creo que es porque tengo En mi curso de segundo de la ISO me lo dijeron Yo es porque tengo A lo mejor los dos monitores Y hay que pensar Que el uno es Que el uno es de 42 pulgadas Y el otro no es de 42 pulgadas Entonces son resoluciones distintas A ver, al tener dos monitores Es verdad que lo normal es que tiene un poco Más de gráfica Porque tiene que controlar más fíxeles Yo creo que tengo Un 17 Pues ya, ya, ya Que no es la excusa Pero No, no digo que no me baje Yo entiendo que no me baje Es 55, 60 Pero que me haga un bajón De 44 50, 60, 61, 62 Pero lo más raro es que tú no notes nada Me he dicho que no notas nada Por eso me queda rayado Yo creo que es el ISO de FPS De Steam, ¿sabes? ¿Tú qué tienes puesto? ¿El de Steam o el del otro? El de Steam Entonces el otro Lo normal es que se por un poquito más loco Pon el otro, tío Ya, ya, ya no comemos o algo Tío, que tardas en ponerte un momento Y para adelante con un coche Y darte una vuelta Yo, me he dado cuenta Que las misiones normales De más experiencia Que las corre de coche, cabrón ¿Qué? Que hay que conseguir No, porque han puesto ahora cosas Una semana de puntos dobles O sea, cabrón Mira cómo Uy, uy, uy Uy, uy, uy No Vaya momento para pasarlo mal, Motti, tío A verlo Míralo, tío No muerto porque me tío Me quería, tío Creo que me han quitado la barrera esa, ¿eh? No, no, si no me ha alcanzado la barrera, tío No, pero que me han quitado ya, ¿eh? Sí, sí, bueno Sí, sí Y ya está Que ya lo vas a conseguir ahí con la barrera Ya no hay excusa, ¿no? No hay excusa ¿Lo has visto, tío? Que casi parma ahí como un... Sí, sí Sí, porque está rápido y no de adelante, ¿eh, tío? Sí, sí, pero después salgo Y me voy a deslizar para oír un poquito más de los zombies Y se ve que corta el sprint un momento Y lo que hago es agacharme Y yo, y, 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 dándole ahí a... A sprint otra vez, tío La package punch Que ha salido, que ha salido No sé si hace la doble mejora Entonces, bueno, que se ronda aquí ¿No puedes poner el muñeco arriba, arriba? Sí, porque me te pasa la money, ¿no, tío? Pero que hagas más bonito ahí, tío Porque arriba se le ve el... No sé, se le ve que se le corta el cuerpo Y ahí se le ve en la esquina No se nota Evidentemente Vaya, que da, mejor Que da en puta madre Y al... En el caso de verlo he puesto a la izquierda Pero a la izquierda tengo ahora Y también salgo de la tonda Total, lo que llevo y dejo de llevar Hago así Agacho para adelante Me muevo Y ya está, tío Uy, que ronda es Venga, a ver si es la doble mía Venga, a ver si es la doble mía hostia y ahora anda aguantó pero esto pasa por no pensamos y tiene aguantó bien no sé si ahora que la tengo de este tengo fortificio aguantar y batido de la muerte yo siempre me como el de la muni tío es que está visto y comprobado que quieren que me coma el de la pesca aquí como de tío es que me van a encerrar ahí me parece que va a tener que ser aquí hace tiempo que no me como un caramelo claro, la expulsiona si tuviéramos tan avisado ahí es que la muerte con el artificial no me cuenta no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta Tío, es que lo veo un poco oscuro Y cuando he visto el de la esquina Ya era más tarde que lo más Yo te digo que A mí En ese mapa Yo no veo a zombies a veces Tío, es que cuando lo he visto Me he metido un poco a la derecha Pensando que no había ninguno Y estaba allí, el cabrón Me ha bajado 22 23, 45, 47, 44 Pero yo no lo noto Eso es muy raro Tampoco es un juego que se note tanto Y si la bajada no baja de 45 Normalmente no No se suele notar Primero caído, rondo 19 Pero bueno, chavales Vamos a Power Record No os preocupéis Me ha comprado a puto chico Tío, cojones Este, este es el suyo, tío Con este me había tomado No había pasado nada Ahora acuérdate cuál es el número uno, tío No hay otro lado Está de verdad que Tienen los gráficos Puedo decirle que lo tengo todo al máximo Máximo, 4K Todo al máximo Si bajamos algo, pues ya está, se soluciona ¿Perros? Ahora viene el perro entre medio ¿Me mete un titular online? Para que estén al live Sesión de cría Porque ahora ahí siempre va un poco mejor que el individuo arte ¿Tú sí? ¿Eso escucha? Por mi me va un poquito mejor el individuo a ti La campaña Si, pero a ti el problema es ir a conexión No, pero me refiero a que me tengo internet más estable Bueno, ya tengo 60 clavadísimos Creo que lo máximo que he visto va a ser 58 Eso sí, le he bajado dos escalones A lo que sugieren videos Digo, ay Digo, no voy a notarlo tanto Y a mi mientras se siga viendo mejor que la play 3 Me basta Nada más que este En 1080 ya es suficiente Y es que mi ordenador no tira un quitis más porque le falta el procesador Tío Si, tengo un proceso mejor que yo Con el 5, con el 6 Ya está mirando, tío Cuánto me puede salir a mi una inversión del Un poquito más cara del PC, tío Cambiando el procesador, tío A un i5 6600K Con... 16 de RAM Porque tengo que cambiar la... La play cabeza y las danse bien en vez de bien a 3 A bien a 4 Y me sale por... 4... 50, tío Me esperaba que me iba a ser un poquito más caro, tío Tío Tío, merece la pena un i7, tío Es que vale 120 pavos más, tío ¿Qué? Que me... Si merece la pena el i7, tío Para... A la hora de jugar Eh... Que se van Que no viene otra... Es que vale 120 pavos más, tío El i7 El 6.000... Creo que es el 6.900 Yo... 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 Yo me he puesto... Yo me he gasto un 10 de A Como como... Sí, sí Con inversión de futuro, tío ¿Sabes? Pero que no... No creo yo que merezca la pena No creo que ni en ti Hombre... Yo estaba por... Podía... Podía mejorar el procesador A uno de cuarta generación De los mejores Por una inversión más pequeña, evidentemente Pero... Porque así me ahorraba el tener que cambiar la memoria Pero al final digo... Oye, por la... Por... 70 pavos que vale la RAM 16 y cada RAM que vale 70 pavos Es que me parece poca cosa, tío Me parece poco dinero Hombre, en comparación con lo que voy a gastarme Es que tengo metido en la cabeza que... Que los procesadores que terminan en casa mejoren, tío Pero que son... En el momento que he bajado Eh? En el momento que he bajado El ciclado MSAA Me va a 60 seguro Sí, pero te vas a juego siempre a 60 Bueno, tú no lo notas al menos, me has dicho, ¿no? Eso, pero... Que no hay bajo las FPS es muy loco Y si me pongo a grabar A lo mejor momento Ah, pero tú notas las caídas... Bueno, tú tienes caídas incluso sin grabar Sin grabar? No, sin grabar, no Sí, 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 sí Era por lo que le he puesto Es que yo no tenía... Yo apenas no tenía puesto el juego al máximo Lo he puesto hoy y también le he puesto a grabar A ver las cosas, ¿sabes? Y eso, es el friclo de MSSA Y es friclo de los cojones, tío Con todo gusto Que no sepa que coño hace friclo, ¿sabes? Es lo típico Que lo quita, lo pone y tú dices Sí, no te lo cambio Yo creo que te ponía que sí te gana, ¿no? Sí, en lo de NVIDIA, sí M-S-A-A Y yo te he puesto... Lo tenía puesto en 8 Yo tengo ahora en 2 y le hagan Yo creo que lo tengo hasta desconectado Tía Si lo desconecto yo no te digo más nada No me bajaré 60 ni de coña A mí lo raro que se me pone está 62, tío 60, ¿no? Al mínimo, al mínimo Sí, cuando está al mínimo se pone 62 Sí, tú tienes puesto lo de... Otra vez de hecho En el gráfico lo de ignorar el límite de sus leídos No te voy a mentir No te voy a mentir, tío Es que lo raro es que corta en 62, tío Y me trae a mí que nunca llegase a ser más de 62 ¿Qué? No sé, cosas raras No cojo las máquinas de muerte porque es que los subistean más Y voy a aprovechar que están más blandetes Y espero haber pesado largo Tienes que dejar un cargador Tienes que dejar un cargador Tío, ¿qué coño es eso que sale, tío? Que sale un arma en el aire, tío No, no, porque ya me vas a parar Nunca me sale a la puta ICR, tío Y aprovecha el arma así, ¿no? Aunque muera aquí, tío 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Caida de Shadow? ¿Caida de la sombra? Bueno, Shadow no creo que son las texturas, creo. Yo casi todo lo tengo puesto más o menos en alto. Algunas cosas que les hacen desactivar. Caida del agua. Si, yo voy siempre en coche. ¿Eso es que pasa? De agua, de Drowshin, agua en botella de la buena. ¿Qué coño? ¡Ah, esto no es su puta madre! Sabía que me iba a pasar algo así. Que cuando llegue el momento no me voy a acordar cuál botón es para sacar... Un puto invisibletto lo coño. ¿Verdad que me iba a equivocar? Un puto invisibletto lo coño. ¡No! ¡No! ... ... Y ya tengo Me he guardado ya carreritas para después ¿Qué? 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 ¿Qué te ha pasado? Que no había nadie Me han pegado una hostia y se cerró el juego O sea, che, que voy Sí, sí, se me va a cerrar el juego Sí, es súper raro, o sea Estaba un toque de morir Me pegan el toque, me giro, no hay nadie Alante, ni nadie atrás, ni nadie alrededor Y se cierra el juego ¿Qué? Ronda 25, tío Su puta madre, tío Guillo Y dice, oh, vaya forma de... Oh, tío, un dios mío Mío, sí, no quieren que siga ir ahogando Yo me ojo, tío, eres tú, tío Diciéndome, vente a GTA, ¿no? No, no, yo siempre voy a andar de bocosa Ahora no te vengas, ¿no? Me cago en la puta No, a ver, esto está aquí, ¿no? Pues bueno Hasta aquí el stream Mira, no quería que fuera un stream muy largo Va a ser cortito 44 minutos, tío ¿Lo puedes subir a YouTube? Ya, perfecto, lo subiré a YouTube Sí, claro Lo subiré a YouTube, si no ¿Por qué no? Sí, si no Si yo lo suelo subir Aunque hay algo, tío, que me dio mucho, mucho, mucho coraje Que cuando subí Alguien lo estaba yo grabando en los streams Y yo, oye, después lo subiré todo en directo, todo junto Y el primero de todos Se resubrió malamente O sea, en este estadía Y cuando me di cuenta Ya no me podía volver a resumir Porque ya sabía pasar el tiempo de guardado Que estaba máximo Y entonces los he borrado a todos, tío Digo, yo si falto el primero, tío No sé si era el primero El segundo, tío Vaya mierda, tío Y yo, pero claro, no Si quieres alguna vez subir algo Ya, mejor no Pero si lo dices a mí Tú te lo metes en un peño Y yo te lo subo No, no te siempre El problema fue que lo hice en Twitch Después lo resubí a YouTube Y los archivos, cuando me di cuenta Pasó ya dos o tres semanas Que no se puede resubir Porque había fallado al resubir Lo de Twitch a YouTube Y ya está No, sí, tampoco Tampoco tengo una conexión tan mala, tío Yo puedo tardar en subir un vídeo a YouTube Tampoco tanto Cinco minutos son cuatro horas Coño, tío, acabé de tardar un huevo Es que hace cuando un muñeco saca la lengua, tío Es que te veo, ¿sabes? Ah, vale, cabrón Pues... Nada Está aquí más o menos Está aquí quedó la cosa Vamos a salir ¿Te quieres despedir del millón de gente que está viendo esto? ¿O ti? No, 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 no Nos vemos Chao Ah, vale